todos los carros tan quemando y acaba de llegar la policía está trancando las entradas así que nos vemos ahorita amigos mira este Helga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Otro Jelka Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban, comenten, les den like a este video Y activen la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video amigos